Vaya increíble, me tocó con Homero Homero, no pasa latín con Homero Homero al final Puedes ser tonto y todo lo que quieras, pero Bajo el Skywars, está cabrón, este yo Homero, mi respeto, pincho Me también, Homero, pinche calvo, da igual Vamos a coger dos bloques de por aquí Y nos vamos a ir un momento, o uno O uno o dos, y vamos a ir un momento A agarrar este cofre de aquí, que igual no llegamos Con solamente dos, vamos a tratar de coger Dos más, mis perros están ladrando, genial Me parece correcto, que mientras me está grabando Ah, genial La puta es que, a pesar de eso Me las voy a llevar a mi departamento cuando Cuando me vaya, entonces Da igual, en el fondo les quiero Tengo la espada aquí, vamos a botarnos Las botas, esto me ha agarrado full diamante Es verdad, olvidé que en este mapa había full diamante Pinche pendejo, y si me dejas algo, ah pues no se agarra Al final no es listo que digamos Pelusa, que te cae, parición Que se llama pelusa, mi perro, oh, nos ha dejado todo esto Hombre, genial, y chima el pico, es un normal, no Muy listo no es Porque me voy a llevar todo el diamante, yo, que quieres que te diga Pero bueno, da igual En lo que mi perro se cae, y en lo que este hombre piense un poco Bueno, eso con X, me voy a llevar un poquito el diamante Después te regalo un poco, si es que Si es que me sobra Un par de diamantes Los he tirado la mano, es verdad Quisiera tu, quisiera tu esto, tu manzana Esa, eh Uff, casi, casi se cae Ahora, me falta uno más ahí Y ya me voy a hacer una full diamante Y ahora sí, a reventar a la gente Este hombre se la juego un poco, igual Porque, yo que sé, si no estoy full diamante Igual no salgo mucho de mi isla, ¿sabes? Este hombre es el avesado Yo voy a hacer aquí esto Unos pantalones Y creo que ya me voy Aunque debería ser un cajo porque tengo pantalones Pero quería pantalones de diamante ¿Sabe que lo revientan a mi team o algo? A mi pito, a mi pito A mi pito team No, a mi pito no Team, ¿cómo estás? Tienes pa' diamante, el cabrón Team A mi pito team no lo toques, pinche A mi también tengo pa' diamante En serio, están, 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 están Ahora es cuando, es cuando, es cuando Ahora es cuando, pinche team Aprende a atacar cuando Aprende a buscar oportunidades Malición, no tengo más bloques Ahí, 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 ahí Me caigo, me caigo Ese era mi plan No se lo esperaba Este hombre Para él yo estoy muerto ya Malición Está arriba, es listo, es listo, es listo, es listo Sube, 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 sube Este es mi plan Este, este, malición Lo he practicado con Homero Dos años antes de Lo he practicado con Homero Dos años yo esto Y este hombre no se le espera Muere, 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 muere Hasta luego Genial ¿Dónde está Homero? ¡Se ha muerto! Malición, pinche Homero Así no era el plan Pues Y ahora Mira, aquí hay bloques Estoy lag, eh Estoy lag, eh Tengo, mira Tengo menos líneas que todas No me lo creo Pues mira, nada más si voy a ganar ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver qué tan ¿En serio? Se me muero un huevo A ver si voy a ir en plan Una flecha Es que estoy, estoy lagadísimo Entonces ¡Oh, lo bote! Pues mira, uno menos Al final el lag ha servido de algo Voy a ponerme esto también En la mano Y creo que me voy a ir a atacar Al, al, al team Que queda de este hombre Porque claro, si es uno Igual me da más factible A mí atacarle Oh, por aquí yo no es Por aquí yo no es calera Ah, esto hombre Que no me vea, que no me vea, que no me vea Que no me vea, que no me vea Que lo mismo me mata Ahora sí, ahora sí Mírame si quieres Normal Ahora sí, si quieres Mírame, pinche pendejo Mírame ¿Pero qué haces poniéndome lava ahí? Si nunca voy a caer en la vida Da igual, no menos Quisiera su lava Ahora que lo pienso, eh Aunque tengo agua aquí Es que en realidad Yo siempre que juego con lava en la mano Me termino quemando a mí mismo Entonces paso Uy, es verdad que la isla se quema Paso un poco de Casi siempre de eso De ponerme lava en la mano Voy a hacer Puente para este lado Porque lo mismo Esto de aquí No sale de todo bien Como a mí me hubiera gustado Porque está quemando Esto Y no tengo bloques En serio Pues hago lava Por ser maldición Pues aquí tampoco hay Bloques Podría subir ahí Pero nada me garantiza Que hay bloques Ahí tú tienes bloques, ¿listo? Tampoco tienes bloques Estamos en las mismas team Bueno, no es mi team Pero ya sabéis Voy a quitar esto, creo Voy a agarrar los bloques De aquí, algunos Y voy a ir a hacer Puente Ah, pues sí tiene puente Sí tiene bloques El cabrón este Yo quiero que te diga Te voy a reventar un poco Te voy a bajar un poquito La vida con la flecha Y una vez Habiéndote bajado de la vida Voy a ir a por ti Así te lo digo Así de simple Así de sencillo Así de gratis Casi me matas Uh, casi me tiro contigo Pinche pendejo Está abajo, está abajo, está abajo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Maldición Lo voy a dejar quemándose Toda la isla, creo, también No, no, espero Aquí no Lo voy a hacer quemándose Toda la isla Así Ahora voy a regresar A mi isla Bueno, esta no es mi isla Y voy a re-instalar Y esta me la llevo Y también voy a dejar Quemándose esta isla también Por aquí Yo qué sé Está ahí abajo Lo sé, pinche pendejo Podría salir de la isla Tranquilamente este hombre Pero bueno, da igual Le voy a dejar más lado Por aquí por si acaso Yo me voy de aquí Algún día encontraré más lado No pasa nada Voy a llevarme esto Más que nada Me traquea este hombre Este hombre va a morir Tarde o temprano Tiene que morir Tarde o temprano Cuando suba O cuando vea Que ya La isla está en llamas Va a tener que salirse Y vete tú a saber Si es que de verdad Lo va a hacer ¡Oh! ¡Maldición! No le... ¿Qué haces? Pinche pendejo A ver No tengo más bloques Maldición Si no voy a reventarte Hace media hora ya Necesito estos bloques Aquí Tranquilo, tranquilo Tranquilo Meide y ahorita voy Ahora viene el de atrás Que supuestamente está quemando Está ahí el cabrón ¡Ya salvó! Que te queme Que te queme Que te queme Ahora hay uno Hay uno que me hiciera Taca por delante Y otro por atrás Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Bajo control Uno menos Al lado me lo llevo Ahora me voy Voy a comer un poco Porque si no me muero Le doy una flecha A este hombre Que está ahí Malición casi Mi última flecha Ah, pues no tengo más todavía Mira, voy a ponerme el agua En la mano ¿Qué quieres que te diga? Ahí Dos Te comes la tercera Ahí Mierda Se va a bajar Al final va a bajar Al final va a bajar Al final va a bajar Voy a aprovechar ese tiempo Voy a tirar balas de nieve ahora Pues no No es tan predecible Que digamos Oh, te voto Hasta luego Genial ¿Cuántos quedan? No me lo creo que Solo estoy En serio queda un team Ah, pues no Quedan dos Pero son de diferentes teams Genial Este hombre me va a matar Creo, eh Pinche pendejo No me apuntes con tu pinche arco Con tu pinche arco Voy a recoger tus flechas ¿Qué quieres que te diga? Solo te tenía una flecha Hasta que tú llegaste Ahora tengo más No, no, no Mejor voy a dejar que haga puente Porque yo no tengo bloques Y si me pongo a hacer puente yo Lo mismo nunca te olvido A ver Igual voy a coger el bloque este por aquí En lo que este hombre llega Estoy un poco nervioso Maldición La he hecho súper bien hasta ahora Y no quiero cagarla Ni nada de eso Hola, colegis ¿Cómo te encuentro? Que no me vea Ni siquiera que tengo arco Ni nada Para que se crea Que no tengo arco Hola Estoy quedado sin flechas ¿Por qué estoy viniendo así A mi isla? Pues no Pues no, se quedó sin flechas Genial No Puta vida No, le he dado solamente uno Ahí te voy a dar Otro Dos Ahora debería ir a su isla Pero no tengo más comida Tengo más comida Tengo más comida No, no Me he puesto el agua No, no, no Total, la he hecho mal 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 Ahora me pongo agua Y te has muerto, ¿no? ¡He ganado! ¡Oh! Genial Pero yo creí que faltaban dos todavía Voy a bajar un poquito Vaya, vaya Partidaza increíble Sin team Homero se murió Haciendo la 13-14 conmigo Pero no pasa nada Vaya Vaya increíble El día de este y de rocha Literal Le he ganado varias partidas Pues espero que les haya gustado Like, 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 like Comment, like, like Like, chau It's a show Haciendo la 13-14 conmigo Lo a Mira, aquí T Beatriz